El luchador, en cuerpo y alma, en tierra y mar, huesos y escamas, el bien contra el mar. Vengo de un ropa, solo llevo sopa, pa pa, poca y poca ropa bomba, vengo dispuesta a bajar las copas, pa pa, para que veas que hijo tienes, verás de quien salieron estos géneros, he cogido 100 trenes, partí un viernes de hace 5 meses, conocí turcos y franceses, vuelvo a vengar, el honor que te mereces, aunque sea martes, aunque sea tres y cuatro. Vengo, soy rápido, nunca he sido herido, a veces no he cumplido, los latidos me demoran, me saco en el giro, miren mi aikido y corran, aquí soy el instructor de Muayta y Borán. Traigo la rabia de tú, eres de Arabia, la lucha de los nubios y la fuerza de sus sabias, no hay estrategia, yo será inculcante, loca, lucha, huracán contra el volcán. Bajo como un misil, si me vienes de hostil, vistes mi troncinexil, sobre equipos, un luchador en Brasil y plástico, ahora parece donde está un gol y perdido en Mali. Debe encontrar la montaña con forma extraña, pasar un río con pirañas para luchar mañana, analizo como si fuese una enaconda, para ganar y así pasar a segunda ronda. ¡Gracias! 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 La segunda parte está en mis manos, el primero termino temprano, derrope al enano, es verano contra invierno, cielo contra invierno, morirá como un pigmeo si es preciso en el torneo. Me felicitan, parece un truán, para beber toda champán, la lucha es la muerte súbita, esto me excita, pongo cara de demonio y el diablo debilita, me invitan a subir al reino un tipo como King King, gordo. Yo me hago el sordo, hago un sprint cayendo las rodillas, sus ojos le brillan por odio, me intenta humillar y yo le escupo sodio, impacto, subazo un corazón, le reviento la nuez y un cortazo, le alcanzo un casco, lo dejo grotis, ahora el mojín es mogu en el foo, el gordo es la bacteria que posee, derroto al segundo, voy rumbo de la final, regalo a mi rival una orina al original. Por si se gana, le lanzaré la más amarga plaga, la luz se apaga, comienza el fin de su saga, el luchador, en cuerpo y alma, el luchador, en tierra y mar, el luchador, en huesos y en cama, el luchador. El luchador, el luchador, el luchador. Y acá menos para el triunfo, la final es por truncícula y con su bastante bufón, acelerar, acabará en un péretro de dos por cuatro, le mató a mi familia, metralla de Zeus. Le corroía la envidia porque perdió en Namibia aquel día, sangrada como una sandía, tiene ojos de demonio, parece una pintura al óleo de un desolado tanatorio de ambulatorio. Que le comienzo el combate, tensión en los núcleos, el corazón me late como un perco, retirante antes de que te mate o te haga parte, te anuncia que mate por ser cara de gama. La verdad es como el Tali, una dinamita en el tatami, serás el saldo que perdió y se convirtió en salami. Con tal y nadie gana, y aunque seas más fuerte o más alto, aunque me hagas el salto de la rana, acumuló energía con volumen como bola de la nación, una yuque. Más o cama, tóquen, 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 y un bopetón en la oreja y la esposa. Eche Benjamino, verás su vieja, voy a hacer trampa, que estás medio muerto, te coloco una bomba en la paz, a ver si la palma soy como Sama, y la tensión de Hiroshima, todo unido. El luchador representa mi temor vencido Yo digo Dani, tú di ferro 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 Muchas gracias, Peña